El lunes 30 de enero trae varios comunicados de prensa. Este es el calendario económico. Los mercados chinos estarán cerrados por el festival de la primavera, pero el resto del mundo sigue siendo ocupado. El barómetro económico KOF de Suiza de enero saldrá a las 9. El índice no cambió en diciembre pues el crecimiento en la industria manufacturera revirtió una caída en la construcción. El IPC preliminar alemán de enero saldrá a la 1. Los datos de diciembre sorprendieron al alza pues aumentó la inflación a un máximo de tres años debido al aumento de los precios del petróleo. El ingreso y los gastos personales de Estados Unidos de diciembre saldrán a la 1.30. Los ingresos no cambiaron en noviembre aunque el gasto creció durante los últimos tres meses. Las ventas de casas pendientes de Estados Unidos de diciembre saldrán a las 3. Los datos de noviembre fueron mucho más débiles que las ventas que cayeron al nivel más bajo en 10 meses. Los comunicados de prensa sobre la economía japonesa de diciembre salen a las 11.30 y el gasto de familias uno. El gasto cayó durante nueve meses consecutivos y se espera que continúe esta tendencia. La tasa de desempleo aumentó ligeramente en noviembre pero sigue un nivel notablemente bajo. La producción industrial japonesa preliminar de diciembre saldrá a las 11.50. La producción volvió a crecer en noviembre tras haber cambiado hace un mes. La confianza del consumidor GFK del Reino Unido de enero sale a las 0.001. El índice aumentó un punto en diciembre pero se mantuvo por debajo de cero durante los últimos diez meses. El crédito del sector privado de Australia de diciembre saldrá a las 2.30. La cartera de crédito creció a un ritmo constante de 0.5% durante dos meses consecutivos. La confianza empresarial del Banco Nacional de Australia saldrá al mismo tiempo. El índice se recuperó en noviembre tras un nivel mínimo de cuatro meses alcanzado el mes anterior. El inicio de viviendas de Japón de diciembre sale a las 5.00. El número de viviendas siguió creciendo en noviembre pero la tasa fue la más pequeña en tres meses. Este fue el calendario económico para el lunes. Volveremos con los comunicados de prensa más importantes para el martes. Adiós. Música 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 Música